Música Mándeme compadre de las cumbias con las cumbias para todos ustedes y seguimos ahí formas Música Cachona miñita Las canciones bonitas Así es, camarito, vamos Con una corrida que canta mi compadre, Saúl Estas son unas clásicas, camarito Todo el mundo se las sabe Cántalo con nosotros, se llama La carta abierta y suelta, hermanito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!